y cuál fue mi sorpresa ayer cuando leyendo a un jugador del fútbol club barcelona a christensen efectivamente reconoce que en el barça están ardidos y molestos por el exitazo de bellingham que lo dijo lógicamente en términos futbolísticos tampoco hay que extrapolarlo a un odio visceral al jugador sino simplemente dijo que está molesto porque claro cuando le ves cada dos por tres marcando dice ya no sé ni cuántos goles lleva si lo peor es que algunos de esos goles han valido partidos han valido partidos han valido puntos y lógicamente te quedas con cara de tonto pues está sentado en el sofá como dice él y estás viéndole marcar y marcar y marcar y es molesto claro que es molesto evidentemente cuando messi marcaba el 23 frente al real madrid en el último minuto pues te reventaba te jodía porque al final se te llevaba un partido que dices me cago en pues esto es igual o cuando les veías a ronaldinho marcar con tanta suficiencia cuando tú decías mademias es que nosotros no tenemos algo así o sea el 03 en el bernabéu cuando ronaldinho sale aplaudido por el bernabéu o sea en la sensación de impotencia la hemos conocido nosotros también entonces no me extraña que ahora estén jodidos y estén ardidos por lo que está haciendo bellingham que es una auténtica pasada o sea un comienzo en el real madrid comparable solamente cristiano ronaldo mejor jugador de todos los tiempos en el mundo del fútbol o sea es que no es cosa de poco es que tenemos que ser conscientes de lo que hemos traído que es una auténtica figura mundial y desde luego un tanto que se puede apuntar ancelotti que descubre al mundo como un tipo que juega y se desempeña en el centro del campo que no debería tener esa llegada a área se convierte en el máximo goleador de todo un real madrid por dios o sea esa interpretación esa lectura que hace ancelotti es de ancelotti es de entrenador desde el viejo marinero de zorro de sabio desde un tío pasado utilizando términos actuales un tío que antes que nadie sabía lo que podía sacar de youth bellingham poniéndole ahí y fijaos que hasta el punto que ha hecho arder a todo el fútbol blu barcelona